¿Qué tal? Muy buenos días, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos ahora transmitiéndoles desde la colonia El Coapinole, esto sobre el cruce de las calles de 10 de mayo y Cuba, en donde hace unos momentos, pues bueno, las autoridades municipales recibieron el reporte en el sentido de que se habría registrado un fuerte accidente en este lugar. Se trata de este choque de esta motocicleta nuevecita, es una en color azul con blanco, tal parece que es una Honda, no se alcanza a observar bien. Pues bueno, es una motocicleta tipo 200 en color azul, la cual circula aquí sobre esta calle, lo que viene siendo la calle Cuba, y al llegar aquí al cruce con 10 de mayo, pues bueno, no hace alto y se estampa en el costado, se estampa en el costado izquierdo de este vehículo, este vehículo marca Toyota, es un Toyota Yaris en color negro que porta placas del estado de Jalisco. Al paso circulaba personal de Guardia Nacional a bordo de una unidad de la Marina, así como personal de Seguridad Pública Municipal, quienes se detuvieron para ver qué es lo que estaba pasando, encontrando al joven tirado en el piso, lesionado de consideración. Personal paramédico del Cuerpo de Bomberos arribó al lugar de los hechos, abordó al joven y lo trasladó a un hospital. Ahorita vamos a averiguar hacia qué hospital va y bajo qué condiciones va. Los oficiales de la Guardia Nacional, pues bueno, están aprovechando para revisar este vehículo. Además, mientras tanto, los oficiales de vialidad que han llegado a este sitio están tomando conocimiento de este percance que se ha registrado, como le repito, aquí en el cruce de las calles de 10 de mayo y Cuba, en la colonia El Coapinole. El personal de Seguridad Pública Municipal habría sido enterado de este accidente y al llegar encuentran tirada la motocicleta, esta que ha sido ya levantada por los oficiales de vialidad, quienes ya tomaron gráficas de cómo quedó la posición original y cómo quedó después del percance. Y esta es la ubicación en la que, o en la posición en la que quedó este vehículo marca Toyota Yaris. Tanto el personal de Guardia Nacional, como el personal de vialidad municipal, están pues tomando conocimiento de este percance y de los hechos. Ha sido enterado ya el agente del Ministerio Público en turno, como marca el protocolo legal a seguir. El joven, el conductor de este vehículo, del Yaris, comenta pues que bueno, él circulaba sobre 10 de mayo y al llegar aquí al cruce con Cuba, pues bueno, no se detuvo el de la motocicleta. Sin embargo, pues bueno, los oficiales de vialidad ya han comentado en su momento que por tratarse de una zona urbana, ambos vehículos tienen que hacer alto total al llegar a los cruces, a los cruces de estas calles donde no hay señalamientos. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV, los vamos a dejar con esta imagen y un momento más. Conforme fluya la información, se la daremos a conocer en nuestra página de internet de Noticias TV. Muy buenos días.